¿Qué tal amigos de Xochimilco Despertar? En esta ocasión nos encontramos en la Feria Internacional del Libro en el Zócalo y nos encontramos en la editorial Comicase y tenemos el gusto de platicar con... Jorge Cervantes Mucho gusto Jorge, platícanos un poco acerca del proyecto Comicase Somos una revista de periodismo sobre cómics donde hacemos entrevistas con autores, notas sobre manga, bandes y ñe de cualquier parte del mundo que haya cómics ahí hacemos un reportaje de algún título o hablamos con algún autor entre nuestros articulistas hay traductores de diferentes editoriales o artistas ¿Podría mostrarnos un poco de lo que contiene Comicase? Esta por ejemplo es el número donde hablamos de cómics sobre lucha libre hablamos del santo, de toda la historia del santo desde José G. Cruz hasta las ediciones nuevas tenemos algunos artículos sobre manga de lucha libre algunos cómics europeos sobre lucha libre bueno, esta es Flipbook tenemos esta portada y luego tenemos esta otra portada ¿Son dos en uno? Exactamente, tenemos dos portadas y pues aquí, toda esta revista es sobre lucha libre pero cada uno de nuestros números que son trimestrales es de un tema diferente ¿Y el precio? ¿Por qué es muy importante conocer el precio? El precio normal es de 40 pesos pero aquí en la feria del libro lo tenemos rebajado a 30 pesitos pero normalmente son en 40 y el miércoles que viene, si lo ven esto antes de ese miércoles va a salir la nueva Excelente, ¿pudiera dejarnos sus redes sociales, contacto? Sí, pueden buscarnos en Facebook, en Instagram y en... ¿cuál es la otra? Bueno, como revista Comicase y tenemos un podcast semanal donde también hablamos de noticias actuales sobre el cómic y las series nuevas de Netflix y películas relacionadas Ok, un último mensaje a las personas que todavía no se han dado una vuelta por la feria internacional Pues visítenos, no dejen de visitarnos y no solo a nosotros sino a todos los autores Habemos muchos independientes y nos interesa mucho conocer su opinión que conozcan nuestro trabajo Esperemos, aquí los vamos a estar esperando todos los días de hoy domingo, ¿qué número es? 10, hasta el siguiente domingo que es 18, 18 Ok, muchas gracias sigan la página de Comicase y vamos a seguir haciendo más reportaje amigos Muchas gracias